Yo me llamo Josefina Mosacote, vivo en la colonia Raúl Los Campos Rojas Chiriguelos, tengo 78 años. Las veces que compraba, compraba a terminación 17 o 19, ese nomás es mi número. Después vino esta chica a mi vecina y me dijo que iba a venir a Pedro Juan. Era a mí no le hacía cartón, le controla el mismo número, yo iba a Sebelé y trajo y a las 10 por ahí me llamó su marido. Me dijo abuela María, voy a botar ellos, para que ojalá el cartón o el sorteado, me dijo, no es la bingo, me dijo, menos de 200. Y fue así, pero de veras y de broma, 200 en un que no se tocó, siempre tengo en mi corazón que quería sacar peros poquitos. Llevanos de semente, yo quería sacar nomás. Lloré pensando en lo que pasé, de esa esperanza, pero sí después de venir a mi casa lloré. El 3 fue contaminizando y le dije a la Virgen Rosario que tanto yo le pedía si conseguía algo para arreglar mi casa. Eso nomás. Y yo creí que era unos 100, o ese fue mi determinación de algún juego, 102 millones de guaranímas. Y eso es lo que yo, no creí lo que yo soy grande así, un monto tan importante. Pero ahí te digo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!